Mis chonitos, mami. Ay, sí, mi princesita. Sí, esa es tu princesa. Igual de mi papi también, esa es tu princesa. Su única princesa. Ay, sí, mi hijita chula. Así, entonces, tu princesita que te mirás bien guapa, no como una persona. Y ni se peina. Cando en mi pelo mío es frágil, mamá. Ya, apurate, deja de ver ahí. No, yo no estoy limpiando la cebolla. Ay, no sé por qué mi papá tuvo que recibir esa mantenida. Sí, tienes razón, mi hijita. Porque yo vi mi nieto, mi nieto, mi nieto sangre y aquí lo vi mamá. Claro, mi amor, ya me voy a ir. Hijas, ahí se quedan aquí en la casa, por favor, se llevan bien con su hermana. Papi, te vas de viaje. ¿Te vas a ir? Me voy a ir de viaje a unos seis meses. Sí, mi papi se va de viaje. ¿En qué país vas a viajar, papá? Allá en Nueva York. Ay, en Nueva York, papi. Allá tengo, he visto unos teléfonos que me encantan. ¿Cuáles son los teléfonos? Quiero el de, tiene que, el de la manzana. Ah, el iPhone. Sí, el iPhone. Ay, ay, ay. Ay, hijita, no, no. Ah, y también quiero el iPhone y uno mis carteles. Que se ven hermosas. Mejor unas zapatillas. También para princesas, papi. Ah, vale. Bueno, hija, entonces vas a quedar aquí con tu, con tu madraza y con tu hermanastra aquí. Y quiero que se lleven bien. No, estén peleando, por favor. Ay, papá, tú sabes, no digas hermanastra porque, uff, ¿cómo vas a creer? Sí, eso también es una espinada porque aquí nos conectiste con nosotros. Sí, yo no sé por qué lo viste a traer. Ella no es mi hija. No, pero tienes que ver, por favor. Ver mi hija recién nacido para que, ella tiene que ver por su vida. Va, hija, entonces. Yo solo miro lo que es mi hijita. Yo sé que yo, yo lo parí, yo lo tengo aquí a mi lado. Sí, pero en total que somos una familia, miren, ve. Una familia muy bonita, miren. Papá, deja de mezclar a esa gente conmigo. No, ¿cómo vas a decir así si es tu hermanastra? Es como tu hermana. Pues, papi, yo lo único que te digo es que te acuerdes de mi iPhone. Vaya, entonces. Mi hija, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres que te traigan? Papi, yo quiero que me traigas un libro. Es que tú ya sabes que no sale el libro. Papá, papá, por favor, no me dejes con esas. Pero tenés que quedarte aquí. A mí me traes un corte que, de que diga aquí, que, de puro quetzalteca. Ah, si no quieres una pitilla, también una tanguita. Ah, también, por favor. Que tenga hoyito y medio. Sí, entonces papi, ven, ven, ven. ¿Para dónde te cuida, pues? Bueno, bueno, ya, 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 ya. Bueno, te cuidas. Ahí te cuidas mucho. Vaya, está bien, pues. Adiós. Adiós. Tú apúrate, apúrate. Uy, libro ese ni uno ni sabe leer la mantenida. Ahí está. Uy, sí, ya está sola nuestra mano. Tu hermana, es como tu hermana. Es como hermana. Porque la hermana es que por su culpa de ella, tú te separaste un buen tiempo desde mi papá. Sí, por culpa de ella que me separó ahí un buen tiempo y se fue con esa vieja ahí que ya ni existe tampoco. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que ella murió para que ella viniera con nosotros? Lo hubiera mandado en la calle. Pues sí. Porque aquí en mi casa lo trajo. Y ahora que se fue él, no crea que yo le voy a dar de comer yo aquí. Le van a dar la sobra de nuestra comida. Y eso va a ser nuestra chacha. Sí. Ay, ¿qué te pasa? Discúlpame, es que me tropecé. Eres una inútil. Mira, fíjate. Fíjate, mugrosa. Fíjate. Mira, mugrosa. Fíjate ahí, me paré adentro de lo... De lo como que... Fíjate. ...choca o qué. Mis ojos. Ay. Ya que ahora no está mi esposa, ahorita te vamos a hacer como que... Apúrate con la comida. O si no, lárgate, lárgate, vete a la calle. ¡Vete a la calle! Ay. Ay. Si mi papá tiene la culpa por qué metió eso aquí. Ay. Con nosotros estábamos muy felices. Y mira, me arruinó tu trencita de francesa. Ahora, hágame un peinado de princesa mejor, mamá. Ay, Dios mío, ayúdame con mi presente que ni lo soporto. O sea, ya me tiene... Hasta allá como mi hermana, no hacer tus desayunos, hasta limpiar tus pies. Dijita, al final ni salió bueno tu peinado. Ay, sí, mamá, por culpa es amorosa. Ay, y también, hijita, ojalá que me traiga tu papá lo que le dije. Ay, sí, mamá, para que le enseñes al jardinero, pero no a él. Ay, ya que se juegue, papá. Sí. Ya lo importante es que tú lo estás pagando con la misma moneda como hoy lo hizo. ¿Eh? Y también ojalá que te traiga tu iPhone. Sí, mamá, para tomarme bonitas fotos. Ay, ya me estoy imaginando. Sí, mamá, qué rico huele la comida. Comida, qué clase de carne es. Es carne de caballo. Ay, me encanta. Ah, sí, yo sé que te encanta. Ay, yo quiero el hígado, mamá. Vaya, ahí vamos a estar. Ay, rico. Mamá. Mamá, ¿cómo la haremos para que sacamos esa mugrosa de nuestra vida? ¿Qué hace ya? Tenía una buena idea, ya que me hablaste de esto. Sí, mamá, porque no la soporto. Mira, pues, pero que no nos escuche. Mira, pues, si tú, decirle que, como que le tenés una sorpresa, pero anda a ahogarlo, ni una cosa de río o algo así, pero llévatelo, pero decirle que le tenés una sorpresa. Ay, mamá, como de cómo te quiero. Gracias, mamá. Por eso, mira, después, después te venís tú y déjala ahí. Sí, sí, eso lo voy a hacer. Ay, sí, gracias, mamá, por ese consejo. Tú también, porque tú me diste luego de... Ay, sí, ahorita lo voy a decir, ya que está en su cama. Siempre. Y te quitó tu papá. Sí. Ay, mamá, ya regreso. Vaya. Ahí tenés cuidado. Sí. Papá, ¿por qué me bajas sola con estas viejas? Me tratan mal. Tanto que tenía que me llamaras contigo. Ay, no me aportes esas viejas. Hermanita, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No, no estaba llorando. Lo que pasa es que estaba cocinando y mucho humo y me pusieron a llorzar los ojos. Ay, yo lo sé que lloras de por gusto. Hermanita, ¿sabes algo? Yo sé que he sido muy dura contigo. Te he tratado mal. Yo sé que nuestro papá ya va a venir, nos va a traer regalo. Bueno, tu libro tuyo. Y mi teléfono. Hermanita, yo te tengo una sorpresa. Ajá, ¿en serio, hermanita? Sí, para recuperar el tiempo, lo que hemos perdido. Solo sígueme. ¿A dónde vamos a ir? No sé, tú no seas preguntona y solo sígueme. Está bien. Vamos, pues. Y no abre los ojos hasta que yo te diga. Ok. ¿Vale? Sí. Lento. 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 ¿A dónde me llevas? Tú no hagas preguntas, tú solo sígueme. Está bien. Esa sorpresa te va a encantar. Pero dime dónde vamos. No, hermanita. Espérate, ¿por qué haces esto? Tú antes cómo me odiabas, cómo me maltratabas, me hacías de menos. Ay, hermanita, tú sabes que las personas cambian. Pues yo ya cambié y ahora te quiero hacer sorpresa para que tú me creas que yo sí he cambiado mucho contigo. No, pues gracias, hermanita, que has cambiado conmigo. La verdad, sí que cambio en ti. Me escuchó Diosito que yo tanto le oraba para que tú cambiaras y hasta mi mamá, bueno, es mi mamita que cambiara conmigo también. Ah, sí, mi mamá, pues será difícil, ¿verdad? Porque tú sabes que por culpa de su mamá, su mamá, que mi mamá se separó de mi papá un buen tiempo, después se unieron otra vez. Sí, hermanita, lo sé, pero no, no es para que tú me trates mal. Pero no te trates mal, te estoy reconociendo que yo ya estoy cambiando. Ah, sí, hermanita, ya entiendo ya. Pero yo solo quiero ver qué sorpresa es porque la verdad estoy emocionada. Ay, no seas preguntona, hermanita. Solo sígueme. Solo te sigo. Sí, ya vaya, vamos a llegar ya, hermanita. La verdad que estoy muy emocionada porque por fin tú has cambiado completamente conmigo y hasta una sorpresa me tienes. Ay, sí, hermanita. Ay, sí, hermanita.